Grandes amigos de la Ciudad de México que año con año vienen a Jerez. Arriba en Conecte.com, la mejor página de todos los eventos en Jerez Acateca. Vamos a mandar un saludo cordial a través de las cámaras allá, hasta donde llega la señal, hasta Rusia chingao. ¡Ah, bien! ¡Acá tenemos un colombiano! ¡Ahí están los bailecitos! ¿Qué tal, eh? Ya está la salsita y ahí está la trompita y ahorita le ponen su limoncito. Saludos a la Ciudad de México y todos que vengan, que vengan a la iglesia. ¡Que vengan! Venimos desde 10 horas del Estado México. Por acá es una experiencia muy bonita. Vengan, vengan a conocer Jerez. Y me voy a hablar a los Jélics. A los Jélics, a los Jélics. Pues ellos cada año vienen, se vienen a disfrutar. ¡Escurpan y pues acá! ¡Escurpan y por acá! ¿Aca dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¡Callacapa, Morelos! ¡Callacapa, Morelos! ¿Por acá? ¿De dónde vienen? ¿Eh? ¿De dónde vienen? ¡Sancatecas y Aguascalientes! ¡Ah! ¿Cómo está pasando? ¡Por qué! ¡Bien! ¡A todo el poder! ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde nos visitan? ¡Baste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Estamos haciendo muy bien! Y pues esta bendecita que nos comienza en este sábado de Ignore. ¡Pues continuamos, amigo! ¡Correcto! A Y a Y a Y Bueno, pues, así el ambientecito este sábado de Gloria Con todos nuestros visitantes Se está tocando Banda Los Escamillas ¿Cómo es el ambiente, compañero? Muy bien, amiga Los Escamillas son gratis Y en el Sado de Loria No escapamos de escucharlos Los Escamillas siempre se han presentado En el Sado de Loria Y esta vez no iba a ser la excepción No, pues por acá, miren Ya está Agachándose para agarrar Estas Estas gorras El ambiente está tremendo Así es, así como el calorcito Pero está rico Con las chevecitas se calma el calorcito Y vean Aquí los bailadores salieron bravos Sí, es lo que digo, miren No, estas sí son las quebradoras Estos compas sí saben quebrarla No, pues se ve que todavía trae muchísima pila Vamos a acercarnos un poquito con Los Escamillas Perfecto, vamos para allá Pues bueno, vamos aquí Banda Banda Los Escamillas Están aquí en Y pues están agarrando pilitas Para continuar A ver, pues Estamos pues, muchachos Saludcita, ¿qué pasó? Están provocando ustedes Andan regañados En cada hora, miren Salud, salud A toda la gente aquí presente Miren, es Sado de Loria Hay que pasarle de lujo De repente pensamos que no iba a haber nada Pero sí Se alteró, querés Y aquí estamos otra vez Así que va a ver con la música Daba vueltas el bolino Cuando llores y no se mal Me brilla yo, tienes Saludcita Ahí vamos, chicos Los temas Los temas Los temas ¡Ariba los emotes! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y pues ahí podemos observar los jerezanos pues al parecer ya nos hacía falta un poquito de fiesta porque vemos pues muchos talentos locales, por ejemplo un amigo que pues se le ha arripado la pandemia trabajando y pues el día de hoy pues disfrutando un poquito gracias a Dios, pues también ya con las vacunas este ya un poquito de menos de mortalidad, pues está disfrutando este tipo de actividades si la verdad que desde la mañana empezamos duro con las transmisiones pero teníamos ganas de llevarle algo de calidad, muchos no saben pero estos días, bueno especialmente este día la red de aquí de telefonía se pone muy mal hicimos unas transmisiones y no se vieron tan bien que llegamos pero estuvimos ahí mandándoles saludos este contenido lo hicimos especialmente para nuestros seguidores de YouTube porque también nos ven de YouTube, tenemos ahí seguidores de Colombia tenemos un colombiano que nos está últimamente escribiendo y le mandamos un gran saludo a John no y déjame decirte ya no nada más de Colombia también de Guatemala el día de hoy hasta ya nos estaban mirando de Guatemala, mucha gente muchísima gente de California jerezano que tiene familia de aquí en Jerez nos han estado siguiendo y se lo merecían merecían una grabación así de calidad en Conecte pues estamos en Facebook pero últimamente le vamos a pegar duro a YouTube para que tengan el dato ahí y búsquenlo en YouTube en Conecte Jerez ahí para que nos den sus likes, sus visitas y les vamos a seguir compartiendo contenido ¿qué te parece si vamos a dar un pequeño recorrido y regresamos un momento aquí? claro que sí, pues a darle un ratito y pues como ver el ambiente este, aquí ahora sí, no falta bailadores ni bailadoras también se puede bailar chicas con chicas, chicos con chicos y pues no falta el bailador, obviamente pues entre amigos, obviamente bueno pues ya por acá este este cabalgate pues ya anda sin caballito ya esta parte se cerró ya el área de la cabalgata y pues lo que queda es puro ambiente ambiente con música este, que lo es con banda, con tamborazos y pues ahora vamos a entrar a la área de lo que es aquí el jardincito ya por esta área se ve pues demasiado transitada acá están las chicas guapas, nuestros turistas, los turistas este, pues prácticamente nuestros visitantes aquí a lo mejor vamos a batallar un poquito compañero porque sí está un poquito, este, bastante afluencia no pasa nada, esto es normal en el sábado de gloria si quieres llegar de un lugar a otro al pasito pero llegas ah bueno, pues bueno, estamos a dar este recorrido eh, anteriores días pues este, no se esperaba lo que era el sábado de gloria este, no se había confirmado como tal este, el sábado de gloria este, y lo que era lo que es la cabalgata que es una cabalgata, este, tradicional de año con año que es prácticamente tradiciones jerezanas y pues también puede estar están amenizando lo que son este, pues todavía bandas van a continuar van a continuar sus amigos de banda los de la R tocando y pues saluditos a todas las personas que nos ven a través de de YouTube cordial, saludo para cada uno a través de las cámaras allá, hasta donde llegue la señal hasta Rusia chingao subando a los de la R a esa leona americana compadre, saludo cordial me gusta ver muchachos para que sigan la pincelera chingao 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 ¿Quién me lo quita? Solamente yo te siento Me lo quita mi función El amante es su sencilla Como en el sol Me lo quita mi función El amante es su sencilla Como en el sol Me lo quita mi función El amante es su sencilla Como en el sol Como en el sol Me lo quita mi función Me lo quita mi función Mira como me tienes en el sol ¿Quién me lo quita mi función Seguiré amando? Me lo quita mi función Me lo quita mi función Seguiré amando? Seguiré amando? Me lo quita mi función Me lo quita mi función Me lo quita mi función Vamos a continuar con este momento del recorrido. Saludos, ¿saludos hasta dónde? De Colombia. ¿De Colombia? ¡Ah, bien! Acá tenemos un colombiano. ¿Por acá? De Veracruz, pero yo creo que en Zacatecas. ¿Por acá? De Zacatecas. Muy bien, ¿cómo se lo está pasando? Perfecto, la otra vez estaba todo cerrado. ¿Y cómo se sienten al visitar otra vez? Me encanta México. Creo que estoy usador de México. ¿Y al rato van a asegurar valladoras? Ellos son loquillas, yo no conozco. Que ya la van a buscar valladoras. No, pero todavía estamos viendo a ver. Ah, muy bien. Pues bueno, saludos hasta Colombia. Nos vemos. Adiós. ¿Qué es esto, cabrón? Eso, no, dígalo, dígalo. ¿Qué es esto, cabrón? Uy, a ver, no. Pues aquí traemos a nuestro amigo que luego nos va a regalar. ¡A ver, no, no! ¡A ver, no, no! ¡A ver, no, no, no! ¡A ver, no, no, no! Bueno, pues por acá ya no se nos sacaron del árbol. Y digo, no, no, no. Entremos al compañero y pues nos van a regañar. Y pues bueno, un colombiano de que le encanta México. Ahí dijo una palabra que decimos los mexicanos. Viva México camiones, por no decir la otra palabra. Pero le encanta México y aquí es nuestro amigo colombiano. Ahí están, miren, los bailecitos. ¿Qué tal, eh? Ahí está una probadita que también los caballeros saben bailar. Y pues por acá pura gentecita disfrutando, las familias. Y bueno, ¿cómo se la pasa? Todos disfrutando el sábado de Gloria en Jerez. ¿Usted es de aquí o viene de visita? De visita. ¿De dónde viene? De Aguascalientes. Muy bien, y pues que se la sigan pasando bonito. Gracias, igual ustedes. Muy bien, gracias. Pues miren, pura gente, puros paisanos, colombianos, veracruzanos de todos lados. Los visitas del día de hoy aquí en Jerez. Y por acá también unos saluditos. Y pues vamos a darle, compañero, porque ya nos andan sacando a bailar, eh. Y ya quieren que le enseñamos al colombiano cómo se baila en México. No, pues si nos ponemos a bailar, nos ponemos a bailar todos. Ay, a ver, ahí vamos a bailar todos. Pero bueno, este, ahorita al ratito les traemos unas bailadoras. Porque las jerezanas sabemos bailar. Bueno, pues como ven, por todos lados hay música, hay alegría. Pues ya dos años, este, que no se realizaba lo que era este tradicional sábado de gloria. Y en parte, gracias a este, es que, pues incremento un poquito lo que es la economía local. La economía local por parte de la gastronomía, este, los músicos también, los músicos, el hospedaje. Y, pues también la gastronomía. Vámonos a las tosticarnes, ¿cómo ves, compañero? Sí, la verdad es que sí se antojan. Vamos a echarnos una vueltecita. Pues vamos, vamos a las tosticarnes, porque es lo que mencionábamos, que gracias a esto, lo que es el tradicional sábado de gloria, pues también se reactiva el comercio local, compañero. Mira, mira, aquí están comiendo. Mira, acá comió una tostada, ya le dio pena aquí al amigo. Pero una rica tostadita. Y, pues también unas deliciosas, este, frutitas, ¿verdad? Pero, pues vamos a andar por aquí. A las tostaditas jerezanas. Así que, si usted anda con una, dos, tres cubitas, pues véngase a comer unas tostaditas de aquí de, de los portales Humboldt, tostadas Serafín. También, este, los diferentes puntos están diferentes también tostaderos, de esta rica tradición jerezana, que son las, las tradicionales tostadas. Y, pues al parecer hasta que ya tienen cocinero hoy. Ya, este ya, aquí está medio. No, pues acá está nuestro cocinero favorito, la estrella. Hola, ¿ya acabaron? Ya, mira, las tosticarnes se acabaron, gracias a Dios. No, pues bueno, hoy, hoy ya se acabaron, pero a ver, platícanos, ¿qué días vas a tener estas ricas, delicias de las tosticarnes Serafín? Ahorita estamos trabajando diario, desde que empezaron las vacaciones, estamos trabajando las tosticarnes diario. Muy bien, y pues hoy ya se terminaron amigos, así que mañana vamos a venir y pues a seguir los antojando, pero mientras que nos sirvan una tostada riquísima de aquí de Portales Humboldt, tostadas Serafín, ¿cómo ves? Claro que sí, este, tenemos de trompita, este. Una de trompita para que vean la delicia nada más. Ya está la salsita y ahí está la trompita y ahorita le ponen su limoncito y ahora sí como dicen los hombres, ay papá, pura delicia. Pues bueno, ahora sí que seguir deleitando, recordarles que el día de mañana, mañana domingo, este, van a estar con estas tosticarnes aquí y pues diariamente o nada más hasta mañana. Diario, ahorita estamos diario. Ahí está diario, tosticarnes, este, de carnitas, de buche, de trompita, de cuerito, de tripita, de lo que usted quiera. Pues también complementar, este, una deliciosa agüita, agüitas de limón y de horchata. Así pues vamos a preguntar qué tal les pareció las tostadas. Vamos a ver por acá. ¿Qué tal les parecen las tostadas? Muy ricas, muy ricas. Muy bien. ¿Ya se enchilaron o no aguantan otra? No, ya han enchilado ya. No, de seguro pidió de la picante porque hay dos salsas, picante y no picante. ¿De cuál pidió? Picante. Picante, no, mire, ya ve. Pero eso le va a ayudar a para que ande bien al tiro. Gracias. Adiós. Saluditos. Pues bueno, mire, ya por acá también recordarles que aquí se maneja también dos tipos de salsas. Este, la picante, o así como dicen, para andar al 100 y la no picante, pues un poquito para ir deleitando esta tostadita. Bueno, pues aquí ya se amontonó un poquito más la gentecita, pero están deleitados. También está aquí al lado tostadas, este, déjenme ver. Para que no me van a, les vaya a decir que hay tostadas no, pero ahorita, ahorita les digo. No, pues hasta por acá ya están aventando la cervecita, miren. Saluditos para su mamá que no le dé permiso de venir el sábado de gloria. Ah, no se crea, no se crea, no se crea. ¿De dónde saludos? Un saludo de Fresno Zacatecas, para todos Zacatecas y para mi mamá también, para Carmen Hazo. Ah, muy bien. No, pues que se sigan divirtiendo y pues adelante, todo con mi vida y disfruten. Muchas gracias. Ándale, al cabo al rato hay más bailadoras y ahí sacan más bailadoras. Muy bien. Muy bien. Adiós y pues salvemos hasta Zacatecas. No, la verdad sí les dieron permiso, nada más estábamos ahí, este, bromeando un poquito, pero pues créanme que, que este, aquí en Jerezito, pues lo padre es que son aquí vecinos, son aquí de Zacatecas, entonces pues no está tan lejos. Pues vamos a Plaza Tacuba, ¿cómo ves compañero? ¿Dónde quieres ir? A ver, ahora te toca a ti decidir. Pues mira, aquí donde quiera hay fiesta, ahorita estaban aquí aventando cerveza, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué en Jerez irán la cerveza? Pues nomás por el puro gusto de estar en Jerez y celebrar la vida, ¿no? Bueno, también sí es cierto, es que ya al final hace los calores, déjame te cuento también, ya cuando está haciendo un montón de calor y te cae una cerveza bien fría, no, pues la mera verdad se refresca uno. Sí, la verdad es que el calorcito está bueno, ¿eh? La cheve, ahorita acá hay a todo dar. Muy bien, pues vamos a dar otro recorrido por acá, a ver si podemos pasar y pues me vamos a mandar saluditos acá a nuestros amigos, o sea, andamos viendo dónde, dónde también nos siguen visitando, pero pues continuamos con este recorrido. No, ahorita nos vamos a comer esta deliciosa tostada, este al parecer sí, este es trompita con salsita y de la salsa picante. ¡Gracias! 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 Ahora pues también aquí está el ambiente de esta parte de acá Ya pues los diferentes banditas, caballeros, parejas Que siguen disfrutando de este tradicional sábado de gloria Este partecito de aquí, este bonito andador, Aquiles de Ardán Pues también está vestido por esas tradicionales arrancadas, tres anas Y pues así está amenizando todavía este ambiente, compañero ¿Cómo ves? Ya casi nos cae la noche Ya, por lo menos el sol ya no está pegando duro Ya es ventaja Sí, ya, porque ahora sí que hace rato nos refrescaron dos veces Ya saben, ahí son las cervezas, bueno, hay que saber Estaba tan fresca que la verdad no nos enojamos Al contrario, pues ya nos pescaron un poquito Pero pues ya el solecito ya se está ocultando Ya vamos a la noche Pues miren, por acá está libre el tránsito, no está tan amontonado Está pues a gustito Y pues al parecer se escucha las bandas, ¿verdad? Pero sí un poquito más en el campo ¿Qué te pareció ya para terminar esa bonita grabación? Pues ahora sí que hoy nos vinimos a dar la vuelta al Jardín de Jerez Ya casi cerramos la vuelta Nada más falta llegar un poquito al Cartablanca Y muy padre, vimos varios puntos Ahí nos encontramos hasta mariachi, ¿eh? Sí, mariachi jerezano también destacar Estaban trabajando el mariachi El trío también, ahí nos encontramos con los de trío también Este, hace un momentito Y pues el tradicional tamborazo también Pero ya te voy a decir el ambiente Se ve pues toda la área que pasamos ahorita Está un poquito, pues, este, tranquila Pero ya lo que es aquí, la concentración Pues es lo que es en el Jardín principal Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.